De un proyecto, no, es una realidad que a mí me gusta mucho porque generalmente nos quedamos mucho en Sevilla. La gente que vivimos en Sevilla parece que todo es Sevilla y la provincia tiene muchísimas posibilidades. La provincia es muy rica. Vamos a hablar de Alanís. Se trata de la Casa de las Artes de Alanís. Alanís es una residencia artística gratuita para compañías, creadores e intérpretes de artes escénicas y visuales. Han recuperado además una ermita del siglo XV para este asunto. El proyecto tiene como finalidad que Alanís se convierta en un lugar de encuentro para agentes del teatro, para compañías, para asociaciones y para cualquier grupo que se dedica a alguna disciplina artística. Es un proyecto ideado y dirigido por un concejal que se llama Arturo Fernández. Arturo, venga. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Agradezco también a Lisa la posibilidad que da hoy de dar a conocer estos 15 proyectos magníficos. Yo vengo como concejal del Ayuntamiento de Alanís y como responsable del proyecto Casa de las Artes, una residencia artística gratuita. Es verdad que cuando yo empecé a darle publicidad a este proyecto que fue en Mercartes hace dos años, pues a las compañías a las que le daba la publicidad me decían, ¿dónde está el truco? ¿Cómo que es gratuita? Y sí, es verdad, ofrecemos alojamiento y espacio de trabajo y de creación gratis, totalmente gratis, tanto a compañías como asociaciones, alguien que nos plantea un proyecto que nos parezca interesante, pues se lo ofrecemos sin ningún problema. Os voy a poner primero un vídeo que dura unos dos minutitos y después... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!